El día de hoy acudimos a la Cámara de Diputados con todos los que integramos este Frente Ciudadano por México y presentamos, como ya lo habíamos anunciado, una reforma constitucional que nos permite proponer renunciar al financiamiento público, al recurso público, al dinero que es de la gente y destinarlo todo para la creación de un fondo, un fondo que tenga una vigilancia y una contraloría ciudadana que garanticen que estos recursos lleguen a quienes hoy lo están necesitando. Nosotros hemos reconocido que lamentablemente hoy muchos, miles de mexicanos están viviendo una situación de emergencia, una tragedia y ante esta situación es indispensable, es obligado que nosotros los partidos políticos actuemos de manera diferente, que actuemos de manera extraordinaria y por eso el Frente Ciudadano ha escuchado este reclamo justo de la gente, por eso estamos tomando esta decisión que hoy presentamos en esta iniciativa de reforma constitucional que permite que de inmediato, si esta iniciativa tiene el número de votos que se requiere, que podamos hacerlo realidad y de inmediato destinar los recursos para apoyar a quienes hoy están viviendo esta tragedia. Pero también es muy importante reconocer que todo el recurso, si todos los partidos renunciamos a este 100% del financiamiento, apenas representa el 1% del presupuesto del gobierno federal. Con todo este esfuerzo nosotros estaríamos trayendo menos de 40 mil millones de pesos que ayudan para hacer el fondo de salida, pero no son suficientes para la magnitud de la tragedia. Por eso hoy también estamos exigiendo que en este momento donde los partidos estamos siendo solidarios, donde escuchamos que es importante destinar este recurso para la gente, que el gobierno federal haga lo propio, que presenten un plan de austeridad, que renuncien a gastos que hoy son innecesarios ante el tamaño de la emergencia, asesores, celulares, gasolina, honorarios, una serie de gastos a los que sabemos que se puede renunciar, dirigir ese recurso a la gente y también estamos solicitando el apoyo, la solidaridad del Poder Judicial, que también sabemos tienen la capacidad de poder presentar una propuesta, que ellos sean los que nos digan de qué manera pueden prescindir de por lo menos un 30% de su presupuesto para ponerlo en este fondo, un fondo que no va a estar a nombre de ningún partido, que no estaría directamente en manos del gobierno, sino que en un fideicomiso que tenga una vigilancia y una contraloría ciudadana que permita garantizar que este fondo verdaderamente llegue a quien lo necesita, sin tintes políticos, sin protagonismos, sin ningún otro planteamiento que no sea el reconocer la tragedia y la situación de emergencia por la que están atravesando hoy miles de mexicanos. Muchas gracias.